Música Para que digas que tú me quieres Para que digas que soy tu amor Si me lo dicen tus lindos ojos Cuando me digas con la pasión Para que digas que tú me quieres Para que digas que soy tu amor Si solo existe entre nosotros Para que digas que soy tu amor Dime por qué me niegas tú ver que yo soy tu amor Dime por qué me niegas tú ver que yo soy tu amor Si yo te quiero y que me quieres Dilo sin miedo Dime por qué me niegas tú ver que yo soy tu amor No me lo niegues mamá Que tú me quieres Música 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 Música